Gracias por continuar con nosotros, hoy le tenemos una hermosa foto de Manhood, fue tomada por un televidente de la Aurora Boreal sobre Manhood, puede ver como los colores del cielo se convierten en un tono de púrpura y rosado impresionante, y ahora pasemos con Sandra Pérez quien se pasó el día de ayer en Manhood, ¿pudiste ver a la Aurora Boreal Sandra? Pues no, no lo vi porque no me quedé hasta la noche, pero ese lugar verdaderamente es hermoso y así es la mayor parte del noroeste, en cuanto al clima de hoy las temperaturas estuvieron bajo lo que es normal para julio, solo registrando 77, debemos de estar de 80 aún más, y esa fue la máxima de hoy lunes, en estos momentos estamos vigilando la posibilidad de tormentas eléctricas, se le pasarán rápidamente sobre los cascades y puede que lleguen al valle esta noche, es una posibilidad del 20% que lleguen a nuestra región, pero si es que llegan esperen lluvia y relámpagos esta noche, y con este disturbio sobre nuestra región esperamos temperaturas que bajen a los 61 grados como mínima, mañana esperamos máximas de alrededor de 83, ya normalizándose un poquito las temperaturas, la posibilidad de presenciar tormentas eléctricas se quedarán con nosotros hasta el día de mañana, cuando este disturbio finalmente sobrepase nuestra región y nos deje en paz, viene también cargado con un poquito de precipitaciones para el día miércoles, esa es una posibilidad, mañana esperamos cielos parcialmente nublados, igual para el miércoles y a partir del jueves parece que el verano regresará, veamos más de cerca las temperaturas alrededor de suciedad para el día de mañana, 80 por toda la región, 83 en Trouto y Vancouver y Portland, 79 en Kelso, 83 también al oeste en Scappoose Hillsboro, 84 en McMinville, al sur de nuestra región, 83 grados también en Aurora y en Salem, y este es su pronóstico para los próximos 5 días, y como pueden ver 83 con la oportunidad de tormentas eléctricas para el día de mañana con cielos parcialmente nublados, una oportunidad también de lluvia para el miércoles, pero a partir del jueves en adelante parece que finalmente regresará el verano. Veamos quién está de cumpleaños el día de hoy, tenemos a Agustín Maravilla que está cumpliendo 18 años, Adrián Orozco también de 18 años, tenemos a Daniela Ávila Mendoza cumpliendo 8 añitos, y a una quinceañera Arianna González, muchas felicidades a ella que hoy cumple sus 15 años, felicidades a todos ellos, muchísimas gracias Sandra, que bueno pues que viene el sol el fin de semana, bueno hacemos un corte comercial, pero antes veamos un adelanto de lo que nos tiene preparado Enrique Caicero en los deportes.